del Eje Cafetero. Bueno, el invitado a esta hora de la mañana es el administrador ambiental Julio César Gómez Salazar, director de la CARDER. Tenerlo con nosotros nuevamente aquí en el informativo del Eje Cafetero es un placer. Doctor Julio, buenos días, ¿cómo amaneció? Álvaro, muy bien, muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí presto a tener un diálogo muy ameno con ustedes. Qué bueno, qué bueno porque ustedes están haciendo grandes cosas y es que tenemos mucho que hablar con usted cada que tenemos contacto. Ustedes están realizando una campaña de libros también muy especial en este momento. ¿De qué se trata? Bueno, la corporación ha tomado la decisión de llegar con unas bibliotecas a unos sitios bastante alejados de la región. En este caso hemos decidido unas siete zonas en los resguardos indígenas en Verachamí, en Veracatiba, en la zona de Puerto de Oro, Río Mistrató, Agüita, Pueblo Rico, Santa Cecilia y Villa Claré. Es una jornada de libros que nosotros queremos llevar a esos sitios del departamento de Rizagalde y también vamos a dejar de una vez instaladas unas bibliotecas que van a funcionar en muchos casos en la registraduría, lo vamos a hacer con las iglesias y en las parroquias vamos a tener también unos sitios satélites donde van a funcionar esas bibliotecas y en algunos colegios y algunas escuelas en esas zonas apartadas donde estén las condiciones dadas para que funcionen las mismas. Entonces es una tarea que aprestamos a realizar en el mes de enero. Ya en este momento hemos empezado digamos con todo el proceso de sensibilización y de comunicación con los ciudadanos y aspiramos en el mes de enero tener materializado ese proyecto. Para esta campaña de estos libros el doctor Julio están pidiendo la colaboración de la gente que donen libros. ¿Qué tipo de libros deben donar? Claro. Bueno, nosotros hoy en día la gente desafortunadamente los libros pues ya a veces los tienen por allá reducidos o metidos en los anaqueles del olvido en cajitas y a veces en el punto final de los armarios o de los chifo de los chifo en los sitios pues en el cuarto de San Alejo como decían nuestros abuelitos. Chifonier eso. Chifonier la palabra acá que no la descubro o el cuarto de San Alejo. Nosotros queremos sacar esos libros de edad y entregarlos en las manos de estas personas esos sitios tan importantes donde están ubicados ellos. ¿Qué libros? Nosotros queremos llevar libros de diferentes temáticas. Queremos llevar libros que todavía tenga la gente libros para los niños. Queremos tener alguna literatura colombiana. Queremos tener libros de geografía, de historia, de ciencias naturales. En fin, los libros que tradicionalmente uno encuentra en las casas cuando uno está de visita o tiene la oportunidad de ingresar a una biblioteca de cualquier persona. Se encuentra que hay una serie de libros que ya los hijos se educaron, ya fueron leídos y releídos varias veces y esos libros ya pues de alguna manera hacen parte del pasado de esas viviendas. Nosotros queremos reeditarlos, llevarlos y entregarlos a empezar a desarrollar habilidades de lectura y escritura y de comprensión de lectura para muchos niños y adultos y personas que habitan en esos sitios porque insistimos de que para nosotros es muy importante tener los moradores de estos hábitats tan estratégicos del departamento de Risaralda donde está concentrada prácticamente el 70% de nuestra biodiversidad personas con un altísimo nivel y un criterio muy poderoso frente a lo que ellos o donde ellos están viviendo. Entonces yo creo que es una temática que me parece interesante sobre todo porque vamos a empezar a tener una especie de autodidaxia provocadora y es enfrentar el hombre a un libro y el libro siempre tiene un papel seductor bien sea por su carátula bien sea por el titular de su obra y bien sea por los contenidos que él tiene y así nosotros aspiramos a empezar a desarrollar algunos hábitos de lectura de estudio de reflexión y análisis de los ciudadanos de esas comarcas. Sabe que tiene toda la razón usted cuando dice tiene algo encantador inclusive hasta con imágenes hay gente que de pronto ni lee sino que se pone a ver las imágenes de los libros en los niños sucede mucho eso. Sí señor yo creo que el libro tiene ese papel y tiene esa función seductora de que a veces uno en el transcurso de la vida puede que no se haya leído todos los libros que todos decimos haber leído pero en algún momento hubo un libro que nos llamó especial interés por la carátula como está rotulado como está diagramado los dibujos y eso yo recurro a todo ese imaginario que tenemos los seres humanos para que podamos desarrollar esa importante afición y ese importante estímulo al ciudadano. Ahora ahora que recordaba usted esa palabra de nuestros abuelitos Chifonier usted recuerda una ayer estaba escuchando un villancico con el padre Chucho en una novena al niño Dios y se llamaba las quimbas de José ¿se acuerda cuando las abuelitas decían tráigame las quimbas? Claro así es sí señor Fermín no sabe qué son las quimbas en Fermín no sabe qué son quimbas en la costa ¿qué son quimbas doctor Julio? doctor Julio César los zapatos esas son las quimbas los zapatos las chanclas ¿qué conoce usted por quimbas? las chanclas las chanclas todavía todavía hay gente que lo dice todavía hay gente que dice tráigame las quimbas sí tráigame las quimbas ese fue el villancico las quimbas de José bueno doctor Julio esos libros volviendo con esta campaña tan bonita tan interesante ¿dónde los pueden llevar las personas que los quieran donar? bueno inicialmente lo vamos a recibir en la sede de la corporación en las alcaldías en las oficinas verdes de la corporación que tenemos oficinas verdes en los 14 municipios o también muchas personas muy conocidas muy amigos me han pedido el favor y me han dado las direcciones de sus casas para que por favor vamos a sus domicilios y traigamos los libros entonces estamos muy complacidos de ir por los libros a las casas de las personas que nos han invitado y bueno y esta es una jornada maravillosa de mucho compromiso con la comunidad y de y de gran laboriosidad que nosotros vamos a facilitarle para que la gente una vez tenga la magnífica voluntad y el desprendimiento de entregar sus libros que para muchos entregar un libro es toda una ritualidad la gente dice yo entrego este libro pero yo necesito y espero que este libro tenga el papel que quiero que sea un libro que sea estudiado sea leído sea querido sea valorado por quien lo va a tener su remitente final o por lo menos transitorio porque si algo viaja si algo tiene posibilidad de de caminar son los libros los libros tienen esa cualidad de que caminan entonces mucha gente quiere que eso pase que el libro tenga y no pierda esa vocación de caminar hay un dicho que tenían por ahí dicen no preste un libro porque no se lo devuelven es como cuando habían cd's y todavía hay no preste un cd porque difícil que se lo devuelvan usted que cree de eso doctor julio si señor el libro es muy celoso cuando usted lo saca de su cuarto de su biblioteca el libro nunca jamás vuelve yo no conozco el primero que le han devuelto un libro de hecho a mi los libros que en alguna de las alguien me ha prestado han terminado siempre en mi poder o en poder de una tercera persona cuando me los han pedido o reclamado no 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 tengo como hallarlo el libro ya se fue el libro se fugó y eso es verdad ajá sí es mejor regalarlo que prestarlo es mejor claro es mejor prologarlo es mejor prologar el libro y entregarlo que se vaya sin memoria hay que colocarle ahí y adiós libro usted se ha leído un libro más de una vez sí muchos libros me los he leído más de una vez ajá hay libros sobre todo cuando iniciaba mi época del colegio yo tuve una gran me despertó mucho la curiosidad Vargas Vila José María Vargas Vila y me leí varios libros de él varias veces Ibi Saura o Las Violetas varios libros de ellos leí varias veces me parecían libros muy buenos muy extraordinarios un lenguaje demasiado poderoso y potente para describir hechos o sea que tuve ahí una enorme no solo afición por leer a José María Vargas Vila sino de leer muchas de sus obras dos y tres veces que bien doctor Julio una pregunta más ya casi para terminar sobre la campaña intersectorial con la madera que ustedes vienen realizando cuéntenos sobre eso bueno nosotros tenemos operativos de control de flora todos los días y por las circunstancias de todavía permanecer en el ciudadano un instinto de depredador en algunos muchos casos que a veces técnicamente los definimos como ecópatas o ecocidas que son felices matando y tumbando árboles y atentando con otra naturaleza nosotros esas especies forestales las estamos donando a las alcaldías las estamos entregando para diferentes proyectos que vienen adelantando en el departamento de Rizalda las comunidades y las bibliotecas satélites o las bibliotecas que vamos a montar gran parte de esas maderas se van a utilizar en la construcción de las mismas eso por un lado lo segundo desde la corporación estamos muy interesados en volver a reeditar todo lo que tiene que ver con gobernanza forestal el segundo capítulo de gobernanza forestal y ya en este momento hemos tenido varias reuniones con la Unión Europea porque creemos que la gobernanza forestal segunda versión o digamos gobernanza forestal versus cambio climático necesita un capítulo todavía y ese capítulo estamos dispuestos a participar activamente y a ser los ejecutores de dicha política internacional que bien muy interesante doctor Julio que es lo que usted más come en navidad en diciembre natilla buñuelos chicharrón tamales lechona que es lo que más come de todo lo que usted acaba de anunciar todo eso es demasiado rico no come de todo lo que le den natilla buñuelos chicharrón lechona chorizo de todo de todo esa es una época donde uno poco se cuida y después en enero hay las consecuencias pero bueno yo creo que es una época de alegría de familia de compartir con los amigos con los allegados y con todo el que lo invita a uno a degustar y a compartir una de estas viandas navideñas tan deliciosas claro que sí en esta época y está rezando las novenas al niño dios sí señor estamos rezando las novenas he tenido la oportunidad de estar además de mi casa en varios sitios rezando las novenas porque este también es un excelente motivo para reunirse y encontrarse uno con viejos amigos y poder pasar una navidad muy tranquila y en paz ¿y qué le está pidiendo al niño dios? no sé salud para mí y toda mi familia que podamos desterrar ese COVID del planeta yo creo que ya la vida nos lo ha dado casi todo nos sentimos bastante satisfechos de volver a la carne fue para mí un regalo de la divina providencia que permitió que volviera esta corporación tan importante de tantos afectos después de un proceso tan tortuoso y tan dificultuoso pero bueno finalmente aquí estamos y aspiramos a poder hacer una labor muy interesante en estos años venideros que bien y lo han puesto a cantar minancicos en las novenas si claro los tradicionales tutaina que dicen zagalillo a ver un pedacito un pedacito del valle venir ajá pastorcillo del monte vendrá ese usted lo sabe claro claro que si y tutaina tutaina tuturumaina un pedacito de tutaina que todos lo cantamos a ver como es tutaina tutaina tuturumaturuma tutaina tuturumaina de Belén viene también ahí vamos yo ya me voy entonando detrás yo hago yo hago la segunda voz siempre yo hago el coro es cuando digamos el que es el encargado de dirigir la letra del acto yo me lo voy pegando ahí entonces dice tuturumá y yo remato mayla y así va tanto que hemos repetido tutaina tuturumaina desde niños y que quiere decir tutaina tuturumaina bueno realmente ese significado no yo me imaginaría que tutaina tuturumaina es que a ver por lo que yo he visto siempre tutaina tuturumaina se canta con cascabel ajá podría ser un un instrumento musical de 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 no sé pero realmente si usted me dice defíname que es tutaina no sé no no yo tampoco sé yo tal vez si escuché alguna vez si no recuerdo mal que simplemente era como un estribillo para para el villancico para estarlo repitiendo sí era como eso recuerde que como como la mayoría de las fiestas navideñas vienen de de la son son italianas recuerde que San Francisco de Asís es el el padre del pesebre ajá el el hermano Sol la hermana Luna sí eh el que nos enseñó que el amor era lo definitivo en todas las cosas y él a todos lo definía como eh hermano que es el mismo por eso el Papa Francisco adopta el nombre de Francisco en homenaje a San Francisco de Asís y por eso su encíclica la laudato si alabado sea que es lo de la casa común todo tiene que ver con el pesebre que nace en en Asís por allá en el 1200 por allá en el siglo XIII y entonces muchas de las de los estribillos y de los encantos y de la magia que trae la novena de Aguinaldos viene mucho de los de la lengua latina sí son son lenguas que en ese momento eran preponderantes de mucho poder en el en el mundo en esa época en el siglo XIII y eso se ha venido trayendo se ha venido trayendo hasta los días de hoy usted sabe en Colombia quien escribió los los gozos de la novena al niño Dios no señor yo por ahí leí alguna vez leí alguna vez que fue una tía abuela una monja una monja tía abuela del presidente Ernesto San Pedro Pizano que fue la que escribió los 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 gozos de la novena al niño Dios bueno hay tantas cosas para sí cuénteme doctor no no que en torno al al pesebre a la navidad ahí toda una magia yo digo que es el año perdón es el mes y es la época más hermosa para todos de mayor recordación para todos porque es la época del encuentro de los primos de las vacaciones de de los pueblos campesinos los campesinos de la época digamos antes de de toda esta época del desarrollismo y de la tecnocracia la navidad es la época de las vacaciones entonces uno programaba sus paseos a la costa visitar a sus primos en las diferentes regiones de Colombia donde vivieran los abuelos era realmente algo maravilloso sí señor sí señor tiene toda la razón bueno doctor finalmente ese mensaje de navidad pues nuevamente de parte suya para los oyentes y televidentes del informativo del eje cafetero a través de que buena 92.1 FM en dos quebradas quinto piso centro comercial guadalupe plaza y el canal regional 104 de claro mundo visión televisión operando desde el centro comercial fidu centro en pereira igual redes sociales para colombia y el mundo bueno álvaro y amigos de que buena decirles que les deseo una feliz navidad que el año 2022 sea un año lleno de gozo que sea un año lleno de alegría de salud de bienestar de vida que la mayoría de los problemas que agobia este planeta y que nos agobia como sociedad los podamos mejorar manejar y por qué no terminar yo creo que todos esperamos que esta pandemia del COVID de una vez por todas desaparezca de nuestras vidas de nuestros entornos que seamos saludables todos yo creo que lo único que hay que pedirle a Dios y al niño Jesús en el pesebre de Belén es que nos dé mucha salud que nos dé mucha tranquilidad que nos dé mucha paz y yo creo que eso es lo único que debemos de pedir porque ayer llamé a una amiga y le dije ¿qué le estás pidiendo al niño Dios? y me dijo que algo para echarle gasolina entonces yo le dije cuente con una candela muchas gracias eso está muy bueno bueno doctor Julio César Gómez Salazar director de la Cárder gracias por atendernos la llamada a esta hora de la mañana y para usted y todo su equipo y familia muchas felicidades también bueno muchas gracias Álvaro ocho de la mañana siete minutos las ocho de la mañana siete minutos estamos en diciembre estamos en época de alegría y felicidad en materiales el silencio estamos de aniversario y queremos celebrarlo con todo vamos a ver